a ver estoy grabando aquí falta rematar un bueno algo esto ya es todo ese tramo que se ha cambiado nuevo donde estaba el agujero del techo ahí se han cambiado las tejas que estaban en mal estado el resto pues habrá que regar las plantitas para que limpiar de alguna manera esto pero bueno que ya está tengo que ver el techo de esa chimenea no llegó no es claro la graca peruz o como se llame el vecino está tirando el humo lo que se hace estará puesta la chimenea cuánto mide 80 centímetros pues aquí a ver pausa vale ya he bajado ahora así ha quedado la chimenea de momento de momento digo porque claro dado que había que poner el ladrillo refractario nos ha quitado 5 de acá y 5 de acá y al final tenemos 115 si le quitamos 60 de la parrilla ya nos queda nada para para el horno entonces el tema del horno vamos a tener que replantearlo y probablemente habría que invadir un trozo de aquí para hacerlo pero bueno de momento tiene que quedar así no queda otra y ya las paredes están listas se ve que hay mucha humedad todavía no es buena época para que seque el yeso aquí manuel te ha faltado el resto ya está y está reparado el techo y eso y esas de humedad ya arriba ya no debe de caer agua eso no es peorará más que eso o sea y ahí a secar y ya está claro a secar y luego a arnizarlo a ver para que te aguante más tiempo vale esto está bien pero ya está bien esta puerta esa puerta es de a las patadas vale vale pues ya está ahí el resto ya es igual esta ventana ya no tiene los barrotes ya se ha quedado aquí para poner al a la imagen de salir de esta colonia y aquí igual aquí tenemos el baño falta únicamente atornillar el lavabo el váter está aquí bueno y el tanque del váter eso está ahí en la caja pero eso es sencillo ¿sabes? son dos tornillos, dos pasantes y ya está ¿no tiene que fijarse en la pared? solamente asienta encima del tenor aquí está la mampara lo que falta aquí sí es un calentador de agua ya está aquí está como está ahí arriba falta un detalle sí y esos ganchos para colgar los jamones vale la ropa sucia no eso hay que cortarlo tío lo puedes cortar con la radial cortalo porfa quita esos ganchos ya está no te he dejado tapa para esto ¿no? no hay tapa ¿no? no a ver creo que hay uno pero no sé si no pasa nada lo pongo yo ya está pero creo que he visto por aquí uno ¿sabes? no pues pero no sé si es de ahí ¿sabes? vale pero no es de ahí ¿sabes? no es de ahí ¿sabes? a ver aquí está la cocina ya está la encimera claro tiene un este de cartón que lo protege porque van poniendo cosillas pero ya está cortada la encimera y esta el tema está en que si la cortamos ¿sabes que no? bueno hay que armar los moldes que he traído pero lo suyo es que sea cortada justo del mismo tamaño de esta otra justo tiene 2 metros 31 2 metros 31 tendría que ser justo y a partir de aquí para acá el mueble alto donde va a ir el horno y el y el micro y lo que sobre ya lo miramos pero creo que sería lo justo igual igual clavado creo que sería lo justo pues ya está ahí